Esta será una zafra corta y pequeña pero que exigirá de todos el máximo de sacrificio ante las actuales circunstancias económicas, aseguró el comandante del ejército rebelde José Ramón Machado Ventura. Durante su recorrido por la empresa agroindustrial 14 de julio, primera en iniciar la zafra en el país, el dirigente expresó que aunque con rendimientos hoy por encima de lo planificado en la fabricación de azúcar para las canastas básicas de Cienfuegos y la Isla de la Juventud, el coloso tradicionalmente el más integral del país debe lograr mayor eficiencia en su zafra número 192. Machado Ventura insistió en que no se trata sólo de tener recursos hoy inexistentes sino de la organización que requiere una contienda y de la exigencia. La mala calidad de la siembra es la causa del déficit de caña, principal problema de la industria del municipio de Rodas. Sentenció al tiempo que instó a prepararse para plantar más en la campaña de primavera, garantía de la gramínea para próximas contiendas. En Ciudad Caracas, el segundo central que entró en la contienda el pasado 5 de diciembre, el líder reflexionó con dirigentes gubernamentales y partidistas y del grupo azucarero Azcuba sobre el cumplimiento estricto de las normas técnicas en cada campo, única vía para obtener más caña en venideras molidas. Yo lo que estoy tratando es que ustedes esto lo lleven abajo, o sea, los compañeros, las compañeras que tienen responsabilidades en el campo, a los dirigentes de las cooperativas, en las VPC, por la vía del sindicato, que tenemos que elevar aquí la cantidad de caña a moler de la forma que se pueda, como se dice, con los requerimientos que hasta donde podamos alcanzar, pero hay que mejorar. Esa es la orientación que tiene que llegar. No lo podemos hacer todo lo que quisiéramos, si tuviéramos esto, si tuviéramos lo otro, que también es verdad, pero con lo que tenemos, tenemos que hacer las cosas distintas para ver si tenemos un poco más de caña para la otra zafa. Junto a la primera secretaria del partido en la provincia, Marídez Fernández López, el comandante del ejército rebelde recorrió las áreas del ingenio lajero y en diálogo con sus obreros recalcó la imperiosa necesidad de producir más para recuperar la industria insignia del país. Ismari Barcia, Notisur.